Quiero que quede Quiero que quede Estoy enamorada del tren que me dio contigo 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 Para verme en el tesoro Por el camino estoy pensando en la macola Hace tiempo que me dio contigo Que me viera contigo Que me viera contigo Quiero ir rumi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no